...de Pau Basol, insisto, 17.7 rebotes para él, y ha podido estar el partido en ese triple de Chris Vos. Bueno, son cinco puntos, que son dos posesiones mínimas, es decir, dos canastas. Este es el plano de hace hora y media de Pau Basol. Sí, es el mismo, sí. Me da mal una expresión. Así es. Sí, son dos posesiones.